Número 2 Las elecciones han sido justas y que ha ganado la persona que va a defender la democracia y se ha evitado que Chávez tome una nación como el Perú en un lugar estratégico. Ojalá que no se repite la misma error que ha hecho en su primer periodo. Eso es lo que queremos. Gracias. 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 Gracias.